Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatorio, modo individual, esperemos ganar y ser muy felices Vamos, vale chicos, tenía ganas de caer en esta casa gigante, porque hace un montón no cae aquí Y espero que nadie me quite la posición, ush, vienen dos a por mi eh Si, 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 vienen dos personas a por mi chicos, vale, estamos por aquí en el balcón, buenísima Y pillamos armas, pillar más, pillar más, pillar más, pillar más, vale, vale Eh, hola, buena tarde señor internet, puede usted no fallar, vale, gracias Sería épico pillar a alguien en el aire, pero ya está muy tarde chicos, vale Vamos a ir por aquí, buenísima, vale, vale chicos, 49 personas vivas, zero kills, pillamos esto por aquí El internet va a fatal eh, o sea, las cosas como son chicos, pilla las cosas super lento Y eso es que el pin va a 450, ahora 280, está muy loco la verdad Está un poco loco el internet chicos, vale, 49 personas vivas Por aquí tiene que haber caído gente, segurísimo chicos O se han cagado, porque me han visto caer ahí y se han ido básicamente Vale chicos, vamos por aquí, vale, vamos a ver que por aquí, carrico, que no cae mal Y no hay nada interesante, vale, pillamos el auto y nos vamos a lootear otra zona Porque, uy bro, 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 me está disparando a mí Es que no lo sé en verdad Hola bro Venga crack Pa' tu casita Saluditos ¿A quién le estaba disparando ese hombre chicos? Estoy seguro que le estaba disparando a otro, ¿no? O a mí, es que no lo sé la verdad Ah chicos, el punto es que lo hemos pillado Lo hemos pillado, como cual, abecita Fugas, vale, pillamos el MP40, buenísima Vale, 43 personas vivas, vale, que... Vale, pillamos esto por aquí Chicos, o sea, por aquí puede haber alguien, eh Por aquí puede haber alguien y no me fío Es que no me fío chicos Vale, vale, vale ¿Dónde estaba? Por allá, ¿no? Por allá, por allá, por allá Por allá puede haber alguien chicos Por allí podría encontrar a alguien El luz de ese hombre, ¿dónde estaba? Por acá, ¿no? Sí, sí, acá ¿Qué tiene? No tenía nada interesante hermanos Muy lamentable toda que sí La vida es una ruleta Para, para Que por aquí Lleamos un guito, buenísima Oh, bueno, bueno, bueno Disparillos por allí, ¿eh? Por allá hay gente chicos Sí, 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 sí Por allí se están reventando ya Vale, lo veo chicos Lo veo, lo veo, lo veo Es que tengo un arma un poco pocho, la verdad Chicos, chicos, chicos Bro, 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 cálmate, ¿no? Oh, voy a tener un arma buena, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué traspasa la bala a la pared? Hola, buena tarde Chicos, ¿alguien ha entendido el concepto de ese tiro? Porque La verdad, chicos Yo no Como ha traspasado la bala La pared Es que no lo entiendo ¿Quieres venir por aquí? Dios, Dios, Dios El internet, chicos El internet va en la caca, ¿eh? Vean el ping El ping Ojo, el ping El ping, chicos Va muy mal, ¿eh? Hola, bro Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto ¿Pero qué hace? Chicos, hola, buena tarde Creo que los dos estamos dando Una vuelta tonta, ¿sabes? Está acá, está acá Creo que no me ha visto, ¿eh? Vale Vale, buenísima, Felipe King Vale, vale Qué buena, qué buena Me gusta I like this, bro Vale, pillamos esto Pillamos esto por aquí Buenísima Se medio arregla el internet Es de a ratos, ¿no? Madre mía, el internet este Vale Vamos Pillamos esto por aquí Ya saben, chicos Que si Quieren hacerme donaciones Para mejorar el internet Pues mira Que no me quejo, bro Vale, chicos Pillamos esto Vamos Vale, chicos 30 personas vivas 2 kills Y el internet otra vez Va a la caca Saluditos Vale Chicos 29 personas vivas 2 kills ¿Se controla? Sí, por el momento Se controla, chicos Con 2 kills épicas Vale Por aquí Por aquí creo que yo había visto Balas de SMG Estoy muy seguro yo Donde las había visto Pero bueno Vale, chicos Bueno Este chaleco Preferible tener algo A no tener nada Y a ver Qué pasa por aquí Chicos No es bromita Que este internet Es de a ratos Que falla Y eso Pensé que había visto Alguien por allí Pero no Vale, chicos 25 personas vivas 2 kills Se controla por el momento Y nada Vamos a ver si ganamos O no ganamos Básicamente Espero tener suerte, chicos Quiero tener suerte El día de hoy De verdad Vale Vamos 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 Que no Vamos Bueno De hecho No creo que el internet Sea el malo ¿Eh? Labro Vale Uh, le he quitado un montón ¿Eh? Vale Qué buena Feliking No Vale, vale, vale Uf Hace un montón No he reventado con AK Y a larga distancia, chicos No es broma Hace un montonazo, chicos Que no he reventado con AK Vale Vale, vale Vamos a lootear esto por allí A ver qué hay por aquí, chicos Eh, hola Buena tarde Vale, chicos Vamos a ver qué tiene este hombre en el loot Buenísima Pille más balitas Eh, claro Si el internet este me lo permite Hola, buena tarde Chicos No, no No, no, no Viene un coche Viene un coche Viene un coche Vale, chicos No, no, no Vale, vale ¿Dónde está el coche? No lo sé, chicos Vale Está por allí Está por allí Está por allí Se va, se va, se va Se va a cuenca, chicos Se va a cuenca Vale, eso es algo bueno, la verdad Hola, señor La ¿Qué le pasa, bro? Chicos Me raya, me raya Cuando el internet comienza así Y no es que sea malo Porque, de hecho, aquí normalmente grabo Sino que hay un montón De gente conectada al internet Y claro Eso es lo que hace Es que el internet vaya un poco mal Y eso Vale Por aquí Vale, pillamos esto por aquí Vale, chicos Veinte personas vivas Tres kills Vamos que no, vamos Vale, pillamos esto Buenísima Honguitos Vale, chicos Veinte personas vivas Se puede controlar, eh Se puede controlar, mybros Vale Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Chicos Sí, se puede Sí, se puede ¿Qué puede haber gente, eh? Chicos, hace un montón Que no reventar con el AK Larga distancia, eh No es broma No es bromilla, chicos Es que el AK Cuando Es que es muy relativo El disparo, ¿sabes? Porque las balas salen En desorden Y claro Pero si es que Si llega a dar una Lo revienta Porque le quita un montón O sea, le quita un tiro Como 111 de vida, ¿sabes? Y eso es algo épico Vale Por aquí puede estar el otro, eh, chicos No es por nada Pero por aquí Podría encontrar A la otra personilla Porque hay dos coches Y ese hombre Lleva en coche Así que Lo más lógico Que esté por aquí Vale Hola, buena tarde Hola, buena tarde Hola, buena tarde Chicos Diecisiete personas vivas Diecisiete personas vivas, chicos Vale Tres kills Bueno, bueno Nada mal por el momento, eh Nada mal, chicos Por el momentillo Vale Por aquí Pues no está, chicos Que no está Increíble Es increíble, chicos Que se desaparezca De un momento a otro, ¿vale? Pero bueno Vale Diecisiete personas vivas, chicos Diecisiete personas vivas Vale Yo creo que cojo coche Y me voy, eh Tal cual, chicos Yo creo que cojo coche Y me voy a Cuenca Vale, chicos Cogemos coche Y nos vamos Venga Come on, my bros Vale Vamos Vale, chicos Pillamos coche Y a ver Dios, Dios Vale, vale, vale Pillamos esto Pillamos esto De repente el internet Mejoró un montón O sea Quedó a ochenta y seis Increíble, chicos Es que Yo me quedo muy loco De la vida Mochila nivel tres Impresionante Chicos Balas Dios Qué cantidad de balas Chicos Sí, 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 sí Qué cantidad de balas Chicos De repente todo sale bien ¿Sabes? Cuando todo iba mal Cambia el panorama Y como cambia el panorama Cambian las ganas de ganar Obviamente Así que eso Chicos Me voy a motivar Un poco más Porque ya estamos A ochenta y siete Pink Así que eso Creo que he visto Alguien correr por allí Por la montaña No estoy muy seguro Coche monstruo, chicos Coche monstruo Pillo el coche monstruo Y me voy a Cuenca Sí, 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 sí Pillo el coche Cochito monstruo Para pa 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 De repente el internet Va muy bien ¿Sabes? Y aquí hay una persona Que va a pillar Hola, bro Uy, se lo mandó a Cuenca Lo mandé a Cuenca Uy, chicos Qué golpe caso, eh Qué golpe caso Ojo, que esa palabra No existe Pero mira Me sale algo izquierdo Crearle y ya está Vale, chicos Otra kill en coche Cuatro kills Doce personas vivas Voy a intentar hacer Más kills en coche, eh Por aquí, chicos Podría hacer Varias kills en coche Lo malo De este coche Es que es muy lento, chicos Si fuera un poco más rápido Tendría más opciones De reventar a la gente Pero bueno Si es posible Pillamos un Ferrari Uy, este Ferrari Lo pillo, chicos Pillo el Ferrari mejor ¿Vale? Porque es mucho más rápido Ferrari Felikin Pero, tío O sea, es que De lejos parecía Ferrari ¿Sabes? Madre mía El troleo del año Este sí es un Ferrari ¿Qué no? ¿Qué era broma, chicos? No, fuera de broma, chicos No sé cómo me he equivocado Ahí, de verdad Qué noob, chicos Soy un noob del mundo Vale, que por aquí Quiero pillar a la gente, chicos Como al demente Vale Vamos Doce personas vivas, chicos Cuatro kills Bueno, por el momento Se puede controlar Y eso Vamos ¿Vamos a lutear esto? ¿O qué hace? ¿O qué hace? Vale, vale Por aquí, chicos Franco, Franco, Franco Me pillo Franco, chicos Bro, bro, bro Cálmate, ¿no? Cálmate, ¿no, bro? Me revienta, chicos Me revienta, me revienta Me revienta Parguelita me revienta Para, pa, 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 pa Me revienta Es que me lo Lo venía a venir, chicos Me cago en todo, de verdad Qué arma tenía Me he reventado con dos Y lo van a pillar a él Por parguela Ojalá Se imaginan, chicos Que lo revienten Igual que me reventó Es que sería Sí, sí El karma, chicos El karma Dios, ese árbol Le ha salvado la vida A este hombre Así que nada, chicos Bueno, casi top 10 Me ha gustado la partida Porque hicimos varias kills Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Un montón el vídeo Recuerda suscribirte Activa la campanita Si estás suscrito Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerden que yo soy Feli King Chao, chao